O dos cosas, una mujer con plenos derechos políticos es poblana, insisto. Si no poblanos nacidos pueden ser electos porque ella no podría ser considerada. Ya les veis lo que dice la constitución, ¿quién le va a poner el mismo derecho? Y en el otro sentido, si es una mujer que ha demostrado sensibilidad al haber acompañado hasta el último momento en la lucha social y política a nuestro gobernador. Hay que tener concurrencia, no porque ya no sea gobernador a la todos a pegarle. No, 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 tiene una postura que decirla diferente. Yo cuando hablé, cuando hablé del saqueo en Puebla, de los leicomisos públicos, lo vi cuando estaba el gobernador en turno. Cuando llamo el gobernador, todo el mundo a pegarle al exgobernador. Pero cuando son gobernadores, pocos hablan, teniendo poder para hacerlo. Yo denuncié, ocho días después de que fui electo diputado, que Puebla pasaba de un arte a forciado, en primer lugar, en segundo lugar, en rojo de hidrocarburos. Y que Puebla pasaba de una deuda de 13 mil millones de pesos a una deuda de 70 mil millones de pesos por el Museo Barroco, por las plataformas de audio, por las ciclopistas y por todas las...